En Revolución está pasando algo significativo, son numerosos cambios. Ya voy a finalizar mi carrera como licenciada de Administración y Gestión Municipal en la UNEFA. Anteriormente no pude ingresar al Tecnológico de la Victoria porque simplemente soy lesbiana. Entonces hoy en día en Revolución sí se puede. Completamente, mira, me siento un país libre. El sector de la sexodiversidad se ve en otros escenarios también de inclusión social. Mira, yo me siento orgulloso de vivir en un país en democracia, en revolución. Nos sentimos incluidos en este periodo que ha estado comandando el presidente Hugo Chávez. El gobierno ha fortalecido este sector. ¡Somos Revolución!